Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el juego de los buscadores, mira, tú, échate para acá, te tengo una noticia, y es que llegaron los minis, así es, llegaron los minis de Crunch, Butterfinger y Baby Root en un conveniente empaque ideal para compartir ya sea con tu familia, amistades, compañeros de trabajo o escuela. Es más, para rellenar los huevitos de Pascua, como mejor saben, los chocolates es compartiéndolos. Así que arranca para tu establecimiento favorito y búscalos ya. A mí me gustan porque así, de tamaño mini, pueden compartirlos y no comérmelos todo. Oye, yo tengo aquí tres familias, vamos a conocerlos. Oye, Ramón, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios le bendiga. Ramón, andas con José, ¿quién es José? Mi hijo. Ah, ¿es su hijo? Sí. ¿Vienen de qué pueblo? De Canóvanas. De Canóvanas, muy bien. Yo, este juego es nuevo, lo vamos a entrenar hoy, se llama Los Buscadores. Yo le voy a explicar ahora en breve cómo vamos a jugar. Mi amiga Maribel y Gloria, ¿cómo estás? Bien, pero... Pueda el micrófono ahí, Gloria. Yo quería darle un agradecimiento. Claro que sí, Gloria, cuéntame. Mi sobrino, Roberto Santiago, el que se marió ahí, que usted le dio auxilio. Ah, ok. Él es mi sobrino. Ay, qué bueno, ya está bien. Y le doy las gracias porque lloré en casa un montón. Cuando yo vi esos ojos verdes, yo dije, ese es mi sobrino. Pero ya está bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Muy bien. Y por acá, por aquí tengo a Leslie. Leslie, ¿cómo estás? Natacha, Cecilia, Cecilia, buenas noches. Vaya al micrófono, ¿cómo estás? Bien. Un saludo a María Petosado, mi hija. ¿A tu hija? ¿En qué pueblo estás, a tu hija? Canovana. Canovana. Y anda aquí con Natacha. ¿Quién es Natacha? Mi nieta. ¿Tu nieta? ¿Natacha? Le envío saludos a mi hermanito, Brahan. ¿Cómo es modelo? ¿Qué qué? Ella quería mandar unos saluditos a más personas. Ah, Cecilia. Cecilia, ya. ¿Estamos? Ok. Bueno, atención, chicas. Atención, chicos. Buscadores. Yo, cada uno, mira. Cecilia y Natacha tienen que conseguir 10 Baby Roots. ¿Ok? Ustedes, Maribel y Gloria, tienen que conseguir 10 Butterfinger. Y Ramón y José tienen que conseguir 10 Crunch Minis. El primero que consiga los 10 productos de usted, usted Baby Root, mi amiga Butterfinger y por acá Crunch. Nuestras modelos van a levantar la mano. El primero o la primera que levante la mano, que tenga los 10, se lleva 200 dólares. Más se lleva esa preciosa canasta de todos nuestros productos. Mira que está ahí bien chévere. Dígame, modelo, cuénteme. Si nos equivocamos y subimos la mano antes, ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4. 8, ay, me confundí, son 10. Ay, Dios mío. No, no. Saludo a David. Ay. Uf. Hay que ser difícil la vaina. Ok. Bueno. Señoras y señores. Alessandra, le cuentas allá. Estefany, le cuentas acá. Ivana, le cuentas. Los productos comenzamos. 200 dólares. Buscadores. ¡Ya! ¡Nos fuimos! Tienen que sacar 10 de su producto. Oye, Alex. Normalmente me los comería todos, pero en el tamaño mini puedo compartirlo. Vamos a ver. Ahí está el tamaño mini, un palo. ¿Cuánto tiene? Ok. 200 dólares en juego, señores y señores. Ay, ay, ay. Oye, Alex, con los mini de los crunch y los butterfinger por encima del mantecado. ¿Qué, qué? Papi, qué rico está eso. Eso sí que sí. Levante la mano, que tenga los 10. Vamos a ver. Tienen 8. Aquí tienen 8. En la esquina tienen 8. ¡Tiempo! Aquí. En el medio. En el medio, Estefany. 1. Butterfinger. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. La ganadora. La ganadora, señoras y señores. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y se llevaron también la canasta. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. Mira quién está ahí, Tatín. Dímelo, Tatín. Tatín, ¿todo bien? En Victoria. En Victoria, Tatín. Oye, estoy viendo el modelo nuevo hoy. ¿Necesitas un asistente? Yo creo que... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo estoy aquí. No, no, no. Necesito un asistente. Un asistente. Dale. Pero mira, mira. Dale. Lo que pasa es que hay una nena en el público. Ok. Que desde chiquita decía, yo te veía con Tío Nobel. Yo te veía con Tío Nobel. Desde chiquita. Y entonces ella quería ser ayudante. Ajá. Y ahí está ella. Venga para acá, corriendo la ayudante. Ah, la ayudante. Desde chiquita te veía en Tío Nobel. Desde chiquita. Que venga, que venga. Que quería ser... Ayudarme. Desde chiquita. Oye, qué interesante. Y ha crecido un montón, pero bueno. Ella desde chiquita quería ver al Tío Nobel. Y yo desde chiquito quería animar con Alexandra Fuentes. Mira qué cosa. Oye. Más o menos, más o menos. A ver, don Ale. Párese al lado de allá de Ale para que él le entreviste, señorita. Va por ahí. Ahí. A ver, dígale ahí su nombre. Janet. Un saludito al payaso Pedalito, Tatín. Pedalito, ahí está. Ah, no, pero no. Te estoy trayendo la pauta de otro payaso, Tatín. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto está fuera de control hoy? Yo te traje para para ayudar. Tatín, ¿qué vamos a hacer? Mira, mi reina, aguántate esas servilletitas ahí. Estírela, estírela, que yo sé que usted sabe estirarla. Ajá. Entonces, yo tengo la mía. Yo tengo la mía. Vamos a bajar esto aquí. Yo cojo y la mía la estiro así. Usted la estira, señorita. Y dice, nada por aquí. Nada por aquí. Mira para ahí. Ahí. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Ya la confeite. Ay, por Dios. Nada, nada por aquí. Sí, por ahí hay. Por ahí hay. Mira, mi reina, doble la servilleta como yo para adentro. Ajá. Tiene que hacer todo lo que yo haga. Ajá. Vuelve y la dobla otro poquito más para adentro. Ahora la dobla para arriba, doña esta. Y ahora un poquito más para abajo. Y ahora hace como yo una bolita bien apretadita, bien apretadita y se la va a echar como yo en la boquita. Como estás, tati? Como estás, tati? Como estás, tati? Ajá. 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 Aplausos para ella, fuerte. Fuente el aplauso al asistente. Muy bien. Gracias, Tatín. Gracias, mi amor. Oye, y yo quiero regalarle una planta de tu planta PR.com. Llama ahora mismo, 641-2178. 641-2178. Mira, se acerca la temporada. Prepárate con un inverter súper silenciosa y no te pierdas Puerto Rico. Gana, mira, con un galón de gasolina puedes prender tu televisor, nevera, cargas, celulares, abanico y más. Entra ahora en tu planta PR.com. Aquí en el generador ahora mismo, en tu planta PR.com. Llama al 787-251-131. Primera llamada. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? María Olpi. ¿María? Sí. ¿De qué pueblo me está hablando, María? De Tuabaja. De Tuabaja. María, yo tengo 20 cajas por la planta. Yo tengo 20 cajas. De la 1 a la 20. ¿Cuál es la caja que tiene adentro el logo de TuPlantaPR.com? ¿Cuál es? El 8. El 8. Ay, ay, ay. El 8. Se va. Se va. Se va la planta. ¿Qué hace falta? Se va la planta a la 1. Sí, se hace falta. Se va la planta a las 2. Se va la planta a las 3. ¡No! Gracias, mi amiga, por haber participado. Próxima llamada. Viene 641-2178. 641-2178. Hello, buenas noches. Buenas noches. Llegó el tiguerón. ¿Qué está ahí? Hello. Sí, hello. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Hello. Buenas. Buenas. ¿Sigue usted ahí? Sí. Sí. ¿Cuál es su nombre? Soy. ¿Quién? Sonia. Sonia. ¿Cuál es el número? Eh, la 2. ¿El qué? 12. ¿Cuál, Sonia? 12. 12. 12. 12 a la 1. 12 a las 2. 12 a las 3. ¡No! Una llamada más. Bien, una llamada más. 641-2178. ¿Quién me se vaya? Dale, para que sea esa planta de tu planta PR.com. Vamos a ver. Buenas noches. Hello. Ahí está. ¿Sigue usted ahí? Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas tardes. Ahí está. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Efraín García. Efraín, ¿de qué pueblo nos está hablando? De Caguas, Borinquen. Borinquen de Caguas. De Caguas. Mire, don Efraín, ya usted sabe que la 8 no es ni la 12. Entiendo. ¿Cuál es? La 7. La 7. Don Efraín, ¿con quién es usted en su casa? Con mi esposa. Ok. Ella dice que está en la 7. Bueno. Ella dice que es la 7 también. Pero yo no sé. Ok. Están de acuerdo. La 7 a la 1. La 7 a las 2. La 7 a la... ¡No! ¿Tú sabes cuál era, Pepe? ¿Cuál era, Alex? ¿Cuál? Era la 18. Ábrele, Ivana. Míralo, Pudocé. Míralo ahí. El logo de tu planta, PR.com. Era la 18. Mi amigo, yo voy a ir a pausa, pero te tienes que quedar ahí. Vengo con el Sábelo Todo por 12.222. Y el Open Talent Show por el carro Cero Milla. Quédate ahí que estamos en vivo. Vengo allá. Míralo, Pudocé. Míralo, Pudocé. Míralo, Pudocé. Míralo, Pudocé. Míralo, Pudocé. Gracias por ver el video.